¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó. Bien, bien, bien. Un tanto, un tanto, un tanto. No, no. Presente, querido profesor. ¿No puedes tener compostura? No creo. Salió mal hecho de fábrica. Mírala, mírala, mírala. Chirindrina. Presente, querido profesor. A la próxima de voto de la clase. ¿Me votá? Ni que fuera pelota. ¿Qué dijiste? Para que vea, el ojo sí puede votarlo. Y pase. Mírala, mírala, mírala. Chirindrina. Te vas a callar, ¿o qué? Sí, Jaimito. Gracias, Jaimito. De nada, Maestro. Decía que la... ¿Qué hay de ti como vuelvas a interrumpir? No, ya no. Decía que la aritmética... Y eso va para todos, ¿eh? Decía que la aritmética... Porque ya estuvo suave de venir a interrumpir, nada más. Jaimito. ¿Puedo continuar? Oh, sí, sí, Jaimito. Sí, Jaimito. Gracias. De nada. Decía que la aritmética... Aquí se viene a... Bueno, ya. Óyeme ya, ¿qué? ¿Por qué le gritas a Jaimito? Es que no hubiera hecho. Atención. ¿Por qué peleas? ¡Silencio! No más vienen a verle la cara de Menso al Maestro. ¿Qué dijiste, Chavo? Es que no más vienen a molestarlo a usted. Y tratan de verle la cara de Menso. Y a mí me da mucho coraje porque usted de Menso no tiene nada. A pesar de la cara. Gracias, Chavo. No hay por dónde. Bien. Decía que la aritmética... Pues ya. ¿Me da permiso de ir al baño? No. Es que ya me anda. Sí, sí, me consta. Está bien, ñoño. Ve al baño. Gracias, Chavo, profesor. Decía que la aritmética... Eso ya lo dijo antes. No me digas. Sí, de veras. ¿Verdad que ya lo había dicho antes? Uy, lo he dicho como... Bueno, ya, silencio. 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 Y conste que ahora no dije nada malo. Escúchenme bien. Una interrupción más. ¡Una sola! Y no respondo. Y esta vez iba en serio. Ah, las otras veces eran de puro relajo. ¡Sí, tira! Al rincón. Ay, no, de veras. Al rincón. Pero es que yo no... Al rincón. 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 Los he visto peores Chilindrina Ve a tu lugar No puedo porque Jaimito el cartero me dijo que me quedara en el rincón Me importa un cacahuate lo que haya dicho Jaimito el cartero Aquí el que mata soy yo, vamos ¿Y si se enoja Jaimito el cartero? ¡Que se enoje! ¡Que no estás oyendo que aquí el único que mague es el maestro Girafales! Chavo ¿Qué quiere? Ay, si me chispa, tío Sentadito y calmadito, eh Tú a tu lugar Bien Vamos a continuar Decía que la aritmética Bien Decía que la aritmética es una materia Bien Decía que la aritmética Bien Gracias por ver el video.